Oración a la Virgencita de Lourdes para pedir la salud de los enfermos. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, lleno de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las amargas horas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor y la enfermedad, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Decimos el nombre por quien estamos intercediendo. Alcanzadle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, mucha fortaleza, Madre y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro amado Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros, consuelo de los afligidos, rogad por nosotros, salud de los enfermos, rogad por nosotros, rezamos tres Aves Marías a la Santísima Virgen. Amén.